Tal vez cuando se intente subir al helicóptero y esté intentando despegar, tal vez lo pueda agarrar ahí, pero es muy difícil. Ok, ahí está, ya lo vi, ya lo vi. ¿A dónde vas, perro? ¡No mames! ¿Es en serio? No lo pude explotar con él adentro. ¡Se me va, se me va, se me va! Muy bien, al menos sé que el tipo tiene el ninja. ¿Un granadaso? Al menos para hacerlo salir o romperle un poco el chaleco. Comete esa, perro. ¡No mames, no le den! ¡No, no, no! ¡Aquí, mire! ¡Ay, no, no, no mames, no mames! ¡Qué pedo, qué pedo! Ok, eso estuvo cerca, no mames, me agarró recargando. Ok, ahora sí, ahora sí. ¿Una plaquita? Ok, se intenta escapar. No, no puedo dejar que se vaya. Ahora sí, voy por él. ¡Mamá, este perro! Es en serio, ni deslizarme, ni moverme bien puedo, anda, porque la pinche pantalla se traba y no me deja mover bien la pantalla. O sea, a la mira para apuntar con la, apuntar de cadera. Por eso es que casi, casi nunca sea con las, la mira cuando estoy apuntando así de cerca, siempre me toca quedarle de cadera. Creo que es el mismo. Y no mames, ¿ese tipo va volando con el carro? ¿Qué pedo? Sí, se me hace que es el mismo. Sí, es, yo creo que es el mismo. Sí, estoy seguro, creo que sí. Ahora sí, perro, y mamaste. Es en serio, siempre se traba esta mamada cuando intento disparar de cadera. Es una porquería, yo muevo la pinche pantalla y no, la mira no se mueve a la velocidad que yo muevo el dedo. No mames, esta cosa ya va a explotar. ¿Se imaginan que nos tiren un lanzacohetes? Ok, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Ok, creí que se iba a detener en esa casita. De ninguna manera vuelvo a hacer la migación con nadie, banda. Un tipo ayer, bueno, eso fue anoche, me hizo, me tocó la bocina para que me subiera su moto, hicimos la migación y todo el pedo, yo lo iba a dejar ganar. Pero no, el desgraciado me traicionó, banda. Me traicionó y me disparó por la espalda allá al final de la partida. Espera, se va a detener. Oh no, va de paso, va de paso. Espera, ¿qué pedo? Oh, tengo lag, tengo lag, banda. No mames. Bueno, ya valió madres. Ahora es el lag. Es en serio. No, es una mamada. Ya ni mi esfuerzo ni nada, mejor. Y tiene el invisible, ok, sí, ahí está. Ok, ya está bajando, está bajando el ping. Se está plaqueando, se está plaqueando. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames. Ok, ahí está el lag, ahí está el lag, banda. Ok, no, no, no. Él solito se está presionando el botón de teletransportarse. Espera, tal vez un granadaso. Espera, creo que me puedo subir por acá. Ok, sí se puede, sí se puede. Pero no lo veo, no lo veo, banda. Es que me subí arriba, vieron que estaba arriba y yo no lo vi. Ok, ahí están las patitas. Asómate, perro, asómate. Ok, tiene que estar aquí en esquina. ¿Será que puedo disparar a través de la pared? Espera. Ahí está, ahí está. Muévete, perro, muévete. No mames, ahí va. Ok. Ok, esta mamá es horrible, banda. Ok, y nadie atrás, y nadie atrás. Ok, aquí está, aquí está. Aquí están las patitas. Ay, no mames, aquí viene. No mames, hay este lag. Ok, no, no. Se trabó la mira. No, 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 no. Ok, se trabó la mira de nuevo. Sí, tengo lag. Se está trabando esta mamada demasiado. No, no, no. Esta ya no la vi, banda. Ok, se está plaqueando, se está plaqueando. Una granadita por ahí. Ok, viene uno más, viene uno más. Ah, es un bot. Efectivamente, ahí está el pinche lag. No, ese tipo me va a eliminar, banda. Una más por aquí. Tal vez esté en el otro cuarto. Ok, el tipo sigue tirando granadas. ¿Dónde está? No mames, está al otro lado. Miren dónde está el desgraciado. ¿Qué? ¿Cómo? No sé cómo. Ok, aquí viene. No mames. Ah, aquí viene, aquí viene. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No mames. No, me va a robar el carro. Me va a robar el carro. No mames, no mames. ¿Qué pedo con esta cosa? Se traba demasiado. Vámonos, vámonos. Ahora sí. Ya mamaste, perro. Ya mamaste. Espera, espera. En la parte de atrás. Ok, se está trabando, se está trabando. Es el lag. No mames. ¿Es en serio? No, 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 no. Ok, no funciona, no funciona, banda. No funciona. A ver, otra vez, otra vez. Ok, ahí está el lag, ahí está el lag. No, 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 no. No, no, no. Ok. Ok, no, no, no. Así no se puede, banda. Así no se puede. ¿Está en el carro todavía? Ok, ahí está, ahí está. No, no, es una mamada, es una mamada. Es una porquería, banda. Ok, no, se está, se está trabando. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. No voy a hacer nada si me quedo con el lag. Ok, el pin sigue. Está, está naranjado el pin. Ya valió madre. Lo que faltaba. Las granadas no funcionan tampoco. No funcionan, miren eso. No. No, no, ya no sirven las granadas. ¿Es por el lag? Ok, sí, es el lag. Ya se desconectó. No creo que me vuelva a reconectar. Problema. Probó. Ok, ahí está. Ya estaba, estaba. Ya me había eliminado al tipo, banda. Ya me había eliminado y yo corriendo. Yo corriendo como si nada. Y se está looteando de mis cosas. Bien tranquilo. Me está robando. No mames, ese skin está muy culona, banda. Al menos esta vez me di cuenta a tiempo. Creo que está arriba todavía. Ok, ya no lo escucho. No, no, ahí está. Se está plaqueando, se está plaqueando. No mames, aquí está. Mamá, este perro. No, ahí sigo teniendo lag. Sigo teniendo lag, banda. ¿No tiene granadas? ¿Yo se lo bajo? Sí, se lo bajo, se lo bajo. Se me hace que si es un jugador. No mames, aquí está. Ok, lo agarré contra la pared. No mames, está me escondiendo en la skinita. Y este tenía bastantes cosas. Tiene el arma nuevo. Hasta tiene regalos. Le robé el regalito morado. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Ahora sí, perro. No, demasiado tarde, demasiado tarde, banda. Si hubiese tenido la banana, con la banana es súper fácil, banda. Si tienes unas como 60 vanas. Ahora sí, perro. Explotó, explotó. No, pero se lanzó, se lanzó. Ok, se lanzó al otro lado. Bueno, me llevo el otro arma. Ok, pueda que me sirva mejor. Ok, me la llevo. Todas las runas también. Y voy a buscarlo. Ok, no se pudo ir demasiado lejos porque lo vi saltar más o menos por ese edificio. Ok, no escucho ni disparos. Bueno, voy por él. ¿Será que sí se puede? Ok, sí se puede, sí se puede. No mames, yo creí que no iba a caber. Ok, estoy arriba. No tiene que estar demasiado lejos. Ok, disparos. Está por ahí, está por ahí. ¿De dónde diablo vino el disparo? Vino como por este lado. Ok, hay uno más por acá. No, ese no es. Ese es un bot. No, ese no es. Ok, ahí está el lag. Ahí está el lag. Ok, no, 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 no. No rebobina. Ok, ahí está. Está del otro lado. Está del otro lado. Yo buscándolo en el barco y está en el otro lado del tipo. Ok, uno más, uno más. ¿Será este? Creo que es este. Oh, no, no, no. Es un bot, es un bot. ¡No, no, no! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Eso estuvo cerca. Y yo por venir por el pinche botcito, el tipo me dispara por atrás. ¿Dónde diablos está? Ok, el disparo vino. Tiene que estar ahí arriba esa cosa. Ok, una granada. Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está arriba, con razón, estaba arriba. Comete esa perro. Creo que llega, creo que llega. ¡Sí le di, sí le di! ¡Una más, una más! ¡No, no, no! Ok, ya sabe que estoy por ahí. No, vámonos de acá. Intentaré subir por las escaleras. Lo más seguro es que me puede estar esperando arriba, pero me puedo lanzar o rebobinarme. Ok, yo voy a hacer el intento, no importa. Ok, sí tiene que escuchar cuando voy subiendo. Ok, ahí están las patitas. Espera, ¿dónde está? No vaya a ser que me esté esperando ahí. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Ah, es que tiene la mochila, tiene la mochila. Se me va, se me va. Ok, está tocado, está muy tocado, anda. Ahora sí, perro. ¿A dónde iba, bro? ¿A dónde ibas? No mames. Se me hizo dar vueltas ese tipo. Está sellada todavía. Ok, hay uno más, hay uno más. Viene para acá. ¿Y tiene lag? ¿El tipo tiene lag? ¿O soy yo el de lag? Bueno, no estoy seguro. Creo que el de lag soy yo porque el camión se retrocedió. Ok, se bajó, se bajó. No, es en serio. Creí que me iba a robar el helicóptero. Bueno, está muy tocado, está muy tocado. Ok, esta no la puedo perder, no me voy a sofocar. ¡No, no, no, no! Ok, tiene el francotirador. Ok, con calma, no tengo granada de fragmentación. Pero tengo de racimo. Le dejo una por ahí para que se mueva. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Se está corriendo para el otro lado de la piedra. Ah, estos pinches pedorros, pedorros se molestan. Ok, sí, ahí está, ahí está. ¡Ay, no mames, no mames! Bueno, no estuvo tan difícil. Parece que hay uno más al fondo. Ok, sí, escuché disparos del otro lado. ¿Y se lo bajó? Oscar. Oscar 2012. Ok, hay uno ahí del otro lado. Y los pinches perros no dejan de seguir, ven. Bueno, le voy a llegar en el helicóptero. El camión ya está a punto de explotar, así que mejor me llevo el helicóptero. Bueno, sí, tiene 84 todavía. Ok, ahí está, ahí está. Tiene Franco también. Oh, ya lo vi, ya lo vi. ¡Oh, está escondido! ¡Mamá, este perro! ¡Ay, no mames! Estaba tirando los perros. El tipo también tenía perros como el otro. Sí, sí, ahí está. Es el del Franco. Sebastián, ¿se lo bajó? Sí, se lo bajó. Creo que es una M4. Ok, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, él también me vio. Ok, que se asome. Ok, sí, sí, ahí está, ahí está. Ok, siempre se demora un poquito en salirla. Miren lo que se traba. No. Bueno. Creo que no me le voy a poder poner desde aquí. Intentaré rodear por la parte de atrás. Estoy de ventaja, siento yo, porque... Si disparo desde abajo, para él es más fácil disparar desde arriba. Y no me pierde de vista el desgraciado. Creo que podría rodearlo por detrás del árbol. Bueno, ya tiene granadas. Sé que tiene granadas ahora. Pero está tirando para el otro lado. Según él estoy al otro lado, quizá. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo vi, ya lo vi. Muy bien, ahora sí, ahora sí. No, 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 no. Así no se puede, así no se puede, guanta. Intento mover la mira cuando estoy apuntando, pero no. La pinche mira no se mueve para donde yo muevo el dedo. Se mueve para donde le da la gana. Ok, no voy a hacer que me tire un granadazo. Sé que tiene granadas, así que ojo con eso. Creo que no tiene tabla. Si no, creo que me hubiera seguido. Ok, va para el otro lado. Bueno, me voy a quedar en la parte de arriba, así voy a tener ventaja. Según yo, estar en la parte de arriba da ventaja, ¿verdad? Pero ya se va a ver qué pedo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ya lo vi, ya lo vi. Oh, va para la caja, va para la caja. Creo que puedo aprovechar ahorita. Ahora sí, mamá, este perro. ¿Qué pedo, qué pedo? No, no, no. Ok. Ok, ya me vio. Ya me vio, ya me vio. Un granadazo. Ay, me hacen mucha falta las granadas de fragmentación. Ok, pero creo que llegó. Ok, se te... ¡Ay, lo agarró, lo agarró, lo agarró! Se teletransportó donde estaba la granada. Ok, ahí uno más, ahí uno más, son dos. Muy bien, primero con este. El otro tiene Franco. ¡Vámonos, vámonos! Ok, ahí está, ahí lo tengo, lo tengo, no mames. Queda uno, queda uno. El del Franco me está observando. ¿Y cómo, cómo diablo no se va a... No se va a ver si tiene hasta un flash esa cosa? Ahora sí, perro. No, no, no. Tiene escopeta, tiene escopeta. ¿O qué diablos fue eso? Ay, no mames, se cuesta apuntar con esta cosa, banda. Pero va a salir tocado, va a salir muy tocado de ahí. Vamos, viejo, asómate. Hay uno más, hay uno más. Bueno, va para el otro lado. Creí que se iba a regresar para acá. Ok, no mames, me va a disparar por la espalda. Rápido, rápido, rápido. ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? No empezó a disparar. Espera. Creo que se lo bajó en la zona. Bueno, creo que le eliminó la zona. No, 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 no presté atención. No presté atención por estar viendo si venía atrás de mí. Ok, ya se detuvo, se detuvo. Bueno, solo quería confirmar. Es que no estaba prestando atención al contador de las... Al contador de los que quedan. Ni tampoco presté atención a los que se iban... Se iban eliminando. Bueno, solo... Ahí está, ahí está. ¿Por dónde? Ok, solo quedan dos, quedan dos. Atrás de la caja, creo que está atrás de la caja. No, no hay nada. Ok, ahí está, ahí está, no mames. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, estaba tiradote en el suelo, banda. Sí, aquí viene, aquí viene. Eso estuvo fácil, estuvo muy fácil. No hay placas aquí. Bueno, voy a revisarla de este tipo a ver si tiene algo. No, no, ahí está el otro, ahí está el otro. Allá viene, allá viene. No, 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 no. No, 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 no tengo placas, no tengo placas. Voy a ver en la caja. No, no hay placas tampoco. Bueno, en la cajita del tipo tiene que tener algo ahí. Creo que me da tiempo. ¿Dónde está el tipo? Oh, ya lo vi, ahí atrás del árbol. Ok, creo que sí me da tiempo, me da tiempo. El tipo está tirándose de granadas el solito. Oh, sí tiene, sí tiene. Ok, no, está tirando para acá. ¡Ay, no mames! Oh, la bestia, eso estuvo cerca. Estoy viendo un granadazo, banda. Está tirando para acá. Y yo no tengo granadas. No tengo granadas. ¿Es en serio? ¿No tengo de fragmentación? No, solo tengo de racimo. Una por ahí. Ok, ¿vieron eso? ¿Cómo se trabó? Una más, una más. Ahora sí, esta es mía, banda. Esta es mía. Ahora sí, ahora sí. Mamá, este perro. No, 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 qué pedo. Banda, definitivamente, este no es mi día. Me quedé sin espacio y la pinche grabación se detuvo. Y para rematarlo, el tipo me eliminó. Ya cuando se destrabó el teléfono, ya me dio la pantalla aquí. Ya estaba derribado, el otro tipo me ganó. Es una mamada. Definitivamente, este no es mi día para jugar. Y también, ayer tampoco era mi día. Porque me puse a jugar una partida para distraerme y eso. Y quería subir una partida anoche, banda. Pero creí que lo iba a ganar porque me encontré a un tipo. De hecho, me encontré a un tipo. Hicimos la migración. De hecho, lo iba a dejar que ganara la partida. Entonces, me fui cuidando al tipo. No dejé que lo eliminaran. Y cuando íbamos a llegar al final de partida, cuando solo quedáramos dos. Iba a tirar mis armas al suelo para que el tipo me eliminara. Y él ganara la partida porque le iba a dar la partida. Pero no. El desgraciado, cuando ya quedábamos cuatro. Creo que quedábamos cuatro. El desgraciado me disparó por la espalda. Y aún así, el tipo tuvo tanta suerte que se bajó a los últimos dos que quedaban. Y el tipo tenía la pistolita que te da la habilidad que te deja en el suelo cuando te derriban. Y pueden creerlo que el tipo ganó con la pinche pistolita en la mano. Qué pinche perro más suertudo. Así que voy a intentar editar esa partida para subirla mañana. Y no sé, voy a subir estas mamadas porque no he logrado ganar una partida como en tres. Como en tres días más o menos, ni una partida. El teléfono se me traba, no he tenido tanto espacio. Y ahora el pinche lag, banda del pinche lag. Y con esta mamada que se me trabó.